Hola, amantes de los perros. Bienvenidos a Mundo de Patitas. En el día de hoy, vamos a sumergirnos en el encantador mundo de una de las razas más adorables y populares, el bichón frisé. Desde su historia fascinante hasta sus cuidados específicos, cubriremos todo. Así que sin más preámbulos, empecemos. Historia y origen. El bichón frisé tiene una historia intrigante que se remonta a la Edad Media en el área del Mediterráneo, originario de la región de Tenerife, en las Islas Canarias. Este pequeño canino ganó popularidad rápidamente gracias a su apariencia encantadora y su personalidad juguetona. A lo largo de los siglos, se convirtió en un compañero querido de la realeza europea, y su presencia se extendió por toda Europa. Características físicas. El bichón frisé es conocido por su pelaje rizado y blanco como la nieve, que le da un aspecto distintivo y elegante. Su tamaño compacto y su expresión vivaz hacen que sea imposible no enamorarse de ellos a primera vista. Aunque son pequeños, su personalidad es grande y llena de alegría. Alimentación. En cuanto a la alimentación, es esencial proporcionarles una dieta equilibrada y adaptada a sus necesidades específicas. Consulta con tu veterinario para determinar la mejor opción de alimentación según la edad, peso y nivel de actividad de tu bichón. Recuerda también la importancia de proporcionar agua fresca en todo momento. Cuidados. El cuidado del pelaje es fundamental para el bichón frisé. Su pelaje rizado requiere cepillado regular para evitar enredos y mantenerlo saludable. Además, la higiene dental es crucial para prevenir problemas bucales. Las uñas también deben recortarse regularmente. Y las orejas deben revisarse y limpiarse para prevenir infecciones. Personalidad. En cuanto a la personalidad, el bichón frisé es conocido por ser afectuoso, alegre y social. Son excelentes compañeros para familias, ya que disfrutan de la interacción y la compañía. A pesar de su tamaño, tienen una energía sorprendente y les encanta participar en actividades tanto dentro como fuera de casa. En resumen, el bichón frisé es mucho más que un rostro bonito. Su historia rica, combinada con su personalidad encantadora, lo convierte en un perro excepcional. Si estás pensando en añadir un nuevo miembro peludo a tu familia, el bichón frisé podría ser la elección perfecta. ¿Tienes un bichón en casa? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Eso es todo por hoy en Mundo de Patitas. Espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre el bichón frisé. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido canino y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Hasta la próxima, amantes de los perros.